Amigos, ya estamos de vez aquí de Noches con Platanito y sigo con mi amigo Fernando Allende. Y bueno, ya estamos listos para aventarnos una cantina de los mojados. Cantina de los mojados, la cantina de los mojados. ¿Y qué les parece si empezamos con los invitados? Sí, que empiece Fernando. Venga. Órale. Échale. Toca. A la una. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿qué salió? Destapa el cubilete. Que se está asomando ahí un as. Muy bien. Un as. A ver. Es tu turno, Platanito. A ver, Platanito. Éntrale. Muy retador. Eh, qué, qué mojado. De ojos, de pistola. Ahí. Te quiero ver. Que salió uno. Están empatados. Y empiezan el juego aventándose un vaso cada uno. Así es el juego. Así son las reglas. Así es de Platanito. ¿Y no se vale que nos lo tomemos mejor? No. No, mejor. Bueno, si tú quieres, pero... No, me había dicho... ¿Qué era eso? ¡No lo entendió! Pero luego, luego, eso no se vale, porque me hiciste así. ¡Hora el cubilete! Nuevamente empieza Fernando Allende. Ahora sí. Ahora sí. Ya se enchiló. Ah, ya me entró la infundi. Ahora sí. A ver. Sí, muy bien. El público lo está apoyando. Por la ayuda del público, seguro las la ganas. Sí, señor. Ahí está. Convencido de que va a ganar. Destapa ese cubilete. ¡Sí! ¡Mátame dos! ¡No hace! ¡Mátame dos! A ver. Muchas gracias. ¿Cómo lo puedes matar, Platanito? Platanito, te dejo esta de tarea, a ver qué tal. A ver, a ver, supera eso. A ver, supera esa. ¿Qué? ¿Qué salió? ¡Ah! ¡Ay, Fernando Allende! ¡No, ahora sí! ¡Eso! O sea, que le tengo a un minuto. Sí, y si quieres la jarra también. ¿Qué una vez? ¡Aviéntale la jarra, pues, total! A la una. En estéreo te va a entrar, ¿eh? Por las ovejas. A la una, a las dos y a las... ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Aventando chorritos de agua! ¡Muy bien, Fernando! Pues hasta el momento va ganando, Fernando. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. En esta ronda, ¿qué sucede? ¡Sí! Ya con toda la confianza del mundo, que va ganando, Fernando. Vamos a ver si sigue ganando. ¡Ay, ay, Fer! ¿Qué? ¡No lo hagas, Fer! ¡De emoción! ¡La hace de emoción! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Nada! ¡Se me hace que nada! ¡Naranjas! ¡Híjole! Se la dejó facilita. A ver, Alberto. A ver si lo empareja. ¡Ay, sí! Platanito se lo llevó arriba. No tenés que... No tenés que... Cierra los ojos. Yo... Uy, es bien. No, pues así me dijeron la otra vez. ¿Qué pasó? Ok. Y... Ya lo sé. ¡Ah, Platanito! ¡Eres un vengativo! ¡Ah, ah, ah! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! Ahora sí. ¡Gánamela, papá! Ok. Esta es la que es. Empatados. Esta es la buena. Sí. ¡Papé, que bate! Antes de que la avientes. ¿Qué pasó? Si vas a agarrar el agua, no me la avientes fuerte, hazle así despacito. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ni siquiera me dejó tirar el jubilete a mí. Nada más te estoy enseñando. Sí, pero yo no estoy jugando. Es un ejemplo. Fue un ejemplo solamente. Siempre se pone así. No, es que claro. No, es que la idea... Mira, yo pienso que lo importante es que si vas a dar un ejemplo, hay que darlo bien, porque mira... Claro, exactamente. ¡Ah! ¡Tú eres un caballero! Es que sigo siendo, mi hermano, pero es que le quiero decir cómo tiene que tirarlo la próxima vez. Así se debe tirar. Agarran. Agarran. ¡Au! 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 ¡Este chocolate más! ¡Este chocolate! ¡Está ballena! ¡Están empatados! ¡No, hombre! ¡Gira, Fernando! ¡Voy, voy, voy, Villalbando! ¡Voy! ¡Esta es la buena, buena! ¡Esta es la buena! ¡El que gana esta ronda, gana el juego! Ahí está Fernando. A ver qué sacó. ¡Au! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me democionó. ¡Ah! ¡Un as! ¡Un as! ¡Una mano! ¡Una mano! Si Platanito no saca nada, ¡mátame esa! A ver, a ver. Mátale esa. ¿Qué? ¡No! ¡Tienes que batirlo! ¡No, no, no! ¡Tienes que batirlo! ¡No se vale! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Derecho! ¡No, no! ¡No se vale! ¡No, no, no! ¡Derecha la flecha! ¿Qué salió? ¡Nada! ¡Nada! ¡No le salió nada! ¡No, no, no! ¡Qué payaso tramposo! ¡No le salió nada! ¡Voy de nuevo! ¡Eh! ¡Empápalo con el fijo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!